Lente Regional, noticias y opinión. A todos los medios de comunicación, a todos los seguidores, muy complacido, de verdad, tuvimos la oportunidad de ser atendidos por dos horas, por el señor ministro de salud, pero también por el superintendente de salud, el doctor Fernando Cruz, donde avanzamos sustancialmente. Quiero también agradecer a la asamblea departamental, a los diputados que me acompañaron, estuvo Olivia Amalia, Angélica, Elías y el diputado César Torres, presidente de la asamblea, al parlamentario Jari Giovanni González García, que también nos acompañó en esta reunión, a empresarios de la red pública y de la red privada, el doctor Tito, secretario de salud. Los avances sustanciales es que el 24 y 25 se va a llevar a cabo un gran comité territorial de salud, donde viene el superintendente, el doctor Fernando Cruz, donde viene un viceministro, donde viene el doctor Aguilar, el gerente general de salud en Colombia, a que revisemos cómo va a quedar el tema de la salud. De verdad, creo que avanzamos sustancialmente, es una gran conclusión, va a ser para el mes de mayo, 24 y 25 de mayo, donde aspiramos, con todo lo que estamos haciendo, con nuestra mesa de trabajo, tener una sola voz, en nombre de la red pública y de la red privada, que es la que garantizan la cobertura y la calidad de salud en el Caquetá. ¿Sobre el tema de pagos a la hospitalaria inmaculada, qué se ha dicho? Sí, ya hablamos sobre el tema, quedó muy claro que el tema Caprecon se terminó, ahí hay una reclamación que prácticamente está en los estrados judiciales, que está demandada, nos manifestaron pagos de asmesalud, le hicieron un pago al María Inmaculada en esta semana de 2.500 millones, también estamos trabajando una sesión de la Secretaría de Salud, que le debe una plata a asmesalud, que llegue directamente al hospital María Inmaculada. Creo que hay temas importantes, seguimos avanzando, pero también dejamos claro al ministro que el problema de la salud es estructural, pero requerimos que el Ministerio de la Salud se comprometa con más recursos para el Caquetá. Señor gobernador, de otra parte, ¿qué se puede decir de este Consejo Territorial de Paz, pues cuando usted ha manifestado que infortunadamente lo han dejado solo en este proceso? Pues hoy es la oportunidad, aquí está el Consejo Territorial de Paz, fue el primero que se constituyó en Colombia, aquí en el departamento del Caquetá. Hoy viene el comisionado a presidirlo, pero también queremos dejar en claro que no hemos recibido un solo convenio, la gobernación del Caquetá, quiero que quede absolutamente claro, en el tema de la paz. Se manejó directamente desde el gobierno nacional, ustedes observan las investigaciones que hay, tengan la absoluta tranquilidad que el gobierno departamental que presido no va a ser investigado por este hecho, porque no firmamos ningún convenio y no hemos manejado un solo peso, entonces quería darle la tranquilidad. Y hoy queremos decirle aquí al comisionado, estamos con la paz, pero ¿cuáles son las alternativas para que haya una paz estable y duradera en el Caquetá? Bueno, requerimos inversión, pero la gente de la región no es tenida en cuenta, entonces sí es muy difícil que hablemos de paz, que armemos toda esta estructura de paz duradera sin recursos. Muchas gracias al gobernador Álvaro Pacheco Álvarez, quien entrega declaraciones sobre diferentes temas, los principales su visita a la ciudad de Bogotá, donde se reunió además del ministro de la Salud, también con el ministro del Interior. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.